La mañana de este martes hicieron entrega de alrededor de 3 mil juguetes en tres escuelas primarias diferentes de esta frontera. Las tres están ubicadas al sur poniente de la ciudad. La empresa Tegma, en coordinación con la empresa constructora de juguetes Spin Master, hicieron la entrega a las primarias Leona Vicario, Paquimé y la primaria Socorro Rivera. Sobre esto habló Toby Spoon, vicepresidente de Tegma, mencionando cómo nació esta iniciativa. La empresa que es la más grande de juguetes del mundo, que es un nombre no muy reconocido pero se llama Spin Master y es de Canadá. Ellos empezaron un movimiento que se llama en inglés Toy Movement, el movimiento de juguetes. El año pasado empezaron en Jordán repartiendo juguetes con los niños de los refugiados y tienen un corazón para ayudar. El presidente de esa empresa está en la mesa directiva de Tegma y empezamos a platicar y decidimos que aquí en Juárez era un buen lugar para desempeñar este proyecto. Los juguetes son como 3 mil, hay algunos juguetes que son más grandes y de más valor y hemos juntado juguetes más pequeños en dos o tres, el valor de cada paquetito es similar. Son más o menos unos mil 500 paquetes que se están regalando. Las caras es una cosa increíble, están tan contentos y ves, algunos decimos que los abran, algunos rompen el papel, pero muchísimos de ellos quieren con cuidadito abrirlo y usar el papel para guardar el regalito. La segunda entrega de juguetes se hará en diciembre en otras cuatro escuelas más en Ciudad Juárez.